¡Gracias! ¡Prosa! ¡Prosa! ¡Dale, dale, dale! ¡Así! ¡Aí está, rico lechón! ¡Gracias también al señor Franco de la Cruz. Tenorio, su vida fuerza. Ni chéveros, Robomán Rosas ¡Esa es la suerte! ¡Es la suerte! Ahí también tenemos la rica fruta A ritmo de carnavales Y vos vas a hacerte el gran cumplimiento Por ahí padrino, vamos a bailar Y vos vas a saltar los carnavales Carnavales, ahí escuchanos Ahí está el padrino También esperando un gran cumplimiento Gracias también a toda la linda familia de la Cruz Tenorno Y de la familia Rosamá Rosas Eso, bailando Así como en la tierra de Ayacuchana En la tierra huancabelicana Una vuelta más, una vuelta más ¡Dale! Eso, eso ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Claro! Bailando, bailando Parece que el cuerpo todavía está en juego ¡Eso, bailando, bailando! Esto es el gran cumplimiento Al padrino Al padrino Renzo Vargas Tenorio Y en enorme agradecimiento A nombre de los padres Ahora sí vamos a hacer la entrega Ahora sí vamos a hacer la entrega De rico lechón al padrino A Renzo Vargas Tenorio Gracias también al señor Franco Y a su linda esposa Michelle Y toda su linda familia Ahí está la vueltecita Bailando, bailando Ahí también tenemos La rica fruta También recién llegadita Desde la selva central ¡Gracias! ¡Eso, bailando, bailando! Y el agradecimiento especial A los padrinos Al señor Renzo Vargas Tenorio A nombre de los padres El pequeño Enzo Versi Claro que sí también a la madrina Ahí tenemos A los ritmos padres ¡Eso, bailando, bailando! Así, así Ahora sí a bailar y gozar Saltando, saltando ¡Eso, bailando, bailando! Ahí están los carnavales Y vamos a bailar y gozar Con prosa y elegancia Y así lo vamos celebrando El gran bostizo ¡Eso! Y confiamos de Enzo Versi De la Cierra ¡Ay, escucho! Te quiero mucho ¡Ay, escucho! ¡Guantabelita! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso, dale, dale! 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 ¡Es, dale, dale! ¡Eso, dale, dale! ¡Eso, dale, dale! Sonidos El Gato Así Producciones Patrón Santiago Filma, filma Así, bailando Celebrate a los grandes Claro que sí Fuerte los aplausos A la cola, a la cola, por favor, a la cola Y también ahí se vienen los hermosos rigados de parte de los padrinos Y ahora se grita Y ahora Chomora Rosas Y Rilso Vargas Tenorio Ahí está el hermoso ropero Dale, dale Bailando, bailando A ver dónde están los familiares Ahí también tenemos así una moto Desde cero kilómetros Para el recién bautizadito Para Elsa, Percy De la Nueva Rosas Y toda su linda familia Ahí está la familia De la Cruz De la familia Martínez También la familia Tenorio De la familia Gómez Así Esto es la entrega de regalos Así como se realiza en la tierra huancabelicana La tierra yacuchana La tierra huancaina Los jauginos Eso La familia de la Cruz Tenorio Arriba, arriba, arriba Y dónde está la familia Rasuamán Rosas Ahí está la familia Rosas ¿Dónde está la familia Vargas? Ahí están los padrinos La familia Chamorro Rosas Muy bien Ahí están los familiares, por supuesto Zumbándose a esta bonita entrega de regalos Sigue dando la vuelta, sigue, sigue Una vuelta más Claro Ahí está el hermoso regalo Una vuelta más El agradecimiento especial entonces A nombre de los padres Del pequeño Enzo Hacia los padrinos Hacia los familiares Bailando, bailando Ahí están los compadres También bailando y gazando Estamos esperando a los hermosos milganos De parte de la familia de la Cruz Tenorio y de la familia Raghuamán Rosas La tierra huancabelicana La tierra huancainos se unen al día de hoy Para celebrar la nombrante Este gran bautista y cumpleaños De enzo persi De la cruz 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 Ahí están los amiguelos También haciendo la entrega Para el recién bautizadito Para el recién bautizadito El mundo Yamaha Motor 200 Motor 250 Claro Eso, 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 eso Ahí está el cariño de los carinos Los familiares Eso, eso, eso Y seguimos, seguimos recepcionando Los hermosos regalos Bailando, bailando Así ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Ayacucho, Huancario Huancabelica Enorme agradecimiento A nombre de los padres El pequeño enzo persi Hacia los padrinos A los familiares A todas las amistades Por acompañarnos el día de hoy En este gran acontecimiento Otra vuelta, otra vuelta Seguimos, seguimos Con la gran entrega de regalos Vengan los señores padrinos Y a sus lindos papis Ahí tenemos a toda la linda familia De la cruz Teorio de la familia Rahomán Rosas Eso Ahí también tenemos a la ciudad Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale Bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Ahí está la familia de la cruz De diario Y la familia Rahomán Rosas Ahí con los hermosos regalos Con mucho cariño Y mucho amor Para el recibe bautizadito Para irso Para recibir la cruz Rahomán Ahí está el traigo Ahí también se vienen Los hombres cerrados Real Selección de América Ahí se vienen Los regalos Ahí está la entrega De regalos De parte de los familiares Por supuesto Los padrinos Están los presentes Pero nos acompañan El día de hoy En esta pieza De bautiz De cien cumpleaños Ahí está la familia Huaca de Limpana La familia de Acociana ¡Santiago! También ahí se viene La señora Dora Rosas Astuñopa También acompañada De su hijo Jordán Chamorro Rosas Y también saludamos Para su hijo Alexis Chamorro Rosas Y su propia aposa Sandra Hostos Y sus hijos Saldaí Chamorro Rosas Ahí hay en España Arrimos Santiago También vamos a hacer La entrega De los hermosos regalos Y ya se viene Más sorpresa También para el recién Bautizadito Pero pequeño Enzo Persi De la Cruz Rahomán ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vailando, bailando! 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 ahí está la señora Dora también se presenta con 500 nuevos soles acompañados hijos Jordan Chamorro Rosas bailando gozando bailando gozando entrega de regalos eso, dale, dale, dale gracias familia ahí está los pedidos en nombre de los padres del perueno Enzo eso, bailando, bailando eso, 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 eso ahí está chocanameros vamos a entonces la tarde escenario, escenario eso, muy bien gracias, gracias eso se agradece, se agradece gracias a la madrina bailando 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 rosa, rosa, rosa eso dale, dale, dale dale, dale dale pasa, pasa pasa eso eso como lo doy más como lo gozas grandes amigos ahí a Cucho Huancabénica Huancayo ya también se van alistando para la gran cerveciada sí eso el padrino por favor acercarse eso ahora el cariño ahora que siguen los padres el pequeño abenso eso, 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 eso dale, dale, dale dale, dale, dale así bailando bailando, bailando arriba la alegría arriba, arriba la vida vamos a bailarnos vamos a gozarnos en esta bonita fiesta de cumpleaños fiesta de bautizo burrito burrito huancayo burrito de acucho huancabénica eso ahí también el señor franco y la cruz tenorio también su libre esposa michelle rajomá rosa también la hace la entrega de la cajita de cerveza a los señores padrinos a renzo vargas tenorio ahí está el cariño y la señorita y la señorita de llena el chomor de rosas en nombre de los padres el pequeño ex hacia los padrinos y como no hacia todos los familiares que nos acompañan el día de hoy y así se va a bailar patrón santiago registrando estos hermosos momentos con la familia huancabelicana familia y acuchamos eso dale, dale, dale vamos Mayrita ahí está la guapiadita de Mayra Castro Rosas y dónde está la guapiadita la guapiadita y seguimos seguimos bailando y gozano también el compás de la gran orquesta Real Selección de América vas al centro vas al centro ya se vienen grandes artistas venja y artista ahí están los compadres bailando y gozando eso 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 dale 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 jala 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 eso arriba 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 vancavenica arriba y acucho y también saludamos y también saludamos para todos los niños familia de la gente y también saludamos para los señores padrinos Y para los papitos Hoy estamos con los grandes amigos Y su linda fosa La gente guapaginicana La gente ayacuchana Eso Ahí está recién bautizadito Ahí bailan y gozando Ahí está el padrino Y también saludamos al señor Contino de la Cruz Martínez Y a su linda esposa Leuteria Tenorio Gómez Y también se acabó 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 Y su linda esposa Liza Elizabeth Rosas A tuñaupa Eso Dale, dale su paso Ahora sí Llegó la vitamina Gracias también a la orquesta Rival Selección de América Fuerte los aplausos Vamos a dar inicio Entonces ya Estamos En esta bonita tarde Celebrando Este gran bautizo Y cumpleaños Del pequeño Enzo Pertzi Y damos inicio Para la gran cerveciada Para las señoras y padrinas Para los Dinos Vapis Al ritmo Es zapateo Enzo Zapateo Zapateo Me encanta Me encanta Hacemos prosa Con estilo Claro, claro Eso Sí Real Selección De América Y eso Dale, dale Échale Y andas Échale Dos A estilo Eso Eso Estos son las costumbres De mi tierra guanteína Mi tierra yacuchana Mi tierra guanteinicana Mi tierra guanteinicana Ahí ya damos inicio También para la gran cerveciada Ahí tenemos a todos los familiares A todos los amigos También que se van haciendo presentes El día de hoy Con la respectiva cajita de cerveza Ahí está Los papitos De Enzo Perci El señor Corando de la Cruz Tenorio Y su lindo esposa Mirce Raván Rosa Y vamos a hacer la entrega A ritmo Y zapatea La cajita de cervecita Ahí está el inmenso cariño De toda la linda familia Ahí Gracias 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 A nombre de los padres Del pequeño Enzo A cada uno De los familiares A cada uno De los padrinos A cada uno De las amistades Ahí te invitaremos A la familia Rosa Esa Esa Dale Échate Rosa Rosa Ahí también se viene Mayra Acompañada Suelito Papi Eso Vamos Vamos Ahí está la familia Castro La familia Rosa Eso Ahí está el zapateo Ahí también se viene La familia Rosa Costumbres De mi tierra Ahí está el zapateo Ahí está el zapateo Se viene la donación Ahí están las donaciones Gracias Muchas gracias Gracias familiares Claro Donación de Alexis Ahí está el cariño de Alexis Cariño desde España Directamente desde España Los familiares Presentes con el cariño San Mateo San Mateo San Mateo San Mateo San Mateo Vamos Vamos La rueda Ahí también se viene Ahí también se viene Eso Eso Ahí está la fiesta Del señor Del señor Alex Alexis Desde España Muy bien Ahí está el cariño Ahí están los compadres Bailar y gozando Ahí están las fiestas navideñas Que se celebra en Bocablica Las tierras de Mercurio Y vamos a zapatear Zapateo Zapateo Y seguimos recepcionando El cariño y brazo De toda la linda familia Y también se viene el cariño A la parte de Alexis También recibe Gaito Desde España Eso Eso A ver con más alabón Seguimos en Navidad Claro Seguimos Serviciada Ya se viene Eso Ya se viene el salteado Y se vienen los cartabandes Santiago Y eso Gracias familiares En nombre de los padres En nombre de Franco de la Cruz En nombre de Michelle Ramón Enorme agradecimiento a los padres Y nuestros familiares Sumamente agradecidos Por el acompañamiento El cariño Y eso Y eso Ahí está Cariño Marioso Marioso Muy bien Marioso Muy bien La esposa Yésita Con la cajita de cerveza Con mucho cariño Y mucho amor Para toda la familia La familia Miracruz Rajuabá ¡Vale! Los familiares que están en la parte externa Pase, pase En adelante Bienvenidos Buenas tardes Las amistades, los grandes amigos Eso Cuéntanos el aplauso Ahí también se viene la donación de Alexis Chamorro, Rosas también Ahí tenemos una rumba de cerveza con mucho cariño y mucho amor también Por el señor Franco de la Cruz Tenorio y su linda esposa Michelle Ramamán Rosas En estos momentos también vamos a hacer la entrega Ahí está la señora Dora, va a ser presente El cariño de Alexis también Mandando los anteriores de España Ahí está, a recepcionar la plomita de cerveza de parte de Alexis Ahí están muy contentas y alegres y felices del señor Franco y Michelle Recibiendo también el cariño de Alexis Chamorro, Rosas y su linda esposa Sandra ¡Vamos a bailar! 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 Los cheleros, los gatitos Eso Eso, cómo te bailas Así Vamos señora Dora Se pateadito, se pateadito, se pateadito Eso Dale, 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 dale Y tenemos Bascadino Échale ganas Eso Ahí está la familia de la Cruz Dale, dale Que pateadito, que pateadito Se pateadito Eso Sí Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale ¿Dónde está la cervecita por ahí? Pasamos sin cheta Pasamos sin cheta Pasamos sin cheta Y también vamos a tener las palabras de agradecimiento De parte del señor Franco de la Cruz Tenor Señor Franco, qué tal, buenas tardes Las palabras de agradecimiento para toda tu linda familia Que también se hicieron presente Con la cajita de cerveza Y con los hermosos regalos Para tu engreído Enzo Persi Muchas gracias a mi familia Que destaca presente El bautizo de mi hijo Enzo De la Cruz Muchas gracias Y además de tener esta transición Para toda la gente Que va a estar Linda fiesta De la familia De la familia De Huancayo Huancamerica Y de Ayacucho Muchas gracias Muy bien Ahí estaban las lindas palabritas De agradecimiento Para toda su linda familia De parte del señor Franco de la Cruz Tenorio Con mucho cariño Y mucho amor Y también vamos a seguir bailando Y gozando también Eso 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 Así Eso Producciones Patrón Santiago Así Así Eso Eso ¿Dónde están los huancuchanos? A ver, ¿dónde están los huancuchanos? Arriba, arriba Báilalos 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 ¡No, vaya chica! ¡Así como aquellos tiempos! ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Ahí está la madrita! ¡Ay, escucha! ¡Ay, escucha! ¡Ay, escucha! ¡Ahí está señorita! ¡Y ahora el chabón de Rosas! ¡Vamos señoradora! Písale, 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 písale ¡Baila, pelósate! ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Echale, échale ganas! ¡Así! Ahí, Mayacucho, Huacavelina, Huacaio, arriba de las manos, arriba de las manos, bailando, bailando, eso, 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 eso. Ahí, 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 así, y dónde están los cuadrinos, eso, arriba, arriba, bailando, eso, 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 eso. Ahí, 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 ahí ¡Ay, está con frío! ¡Vamos a los tíos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Ayacucho! ¡Guacayo! ¡Guacabelita! ¡Así! ¡Písale, písale, písale! ¡Rompe el taco, rompe el taco! ¡Eso! ¡Adí, adí, adí! ¡Grande, grande, grande! ¡Arriba todas las chicas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La música hacia afuera, señor! ¡Gracias! 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 Lita rosa que florecerá ¿Y dónde están las mujeres? Las mujeres pecadoras Las mujeres que tienen dos, no hay, tres Cuatro, cuatro, cuatro cervezas en sus manos Qué mal pensadas Qué rico Vamos a gritar señores, arriba, 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 arriba Y empezó la noche, ¿ah? Ya se viene la orquesta con el que es el repertorio ¡Ay! Dicen la gente que no eres señora Dicen la gente que tú eres pecadora Por tener tantas amores en la vida Tu cariño está lleno de mentiras Dicen la gente que tú ¡Ay! Dicen la gente que tú eres pecadora Por tener tantas amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Si eres pecadora Pobre pecadora Pero mi corazón Le da que adora jamás Si eres pecadora Pobre pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Y arriba, 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 arriba Y las chicas Hasta abajo 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 Y para abajo Y para abajo Y para abajo Arriba 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 A la derecha o a la izquierda, a ver, vamos a ver, la mancha va a salir de la derecha, una uña, la mancha de la izquierda, otra uña, igualitos, así que vamos a bailar, sigamos, 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 eh, 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 arriba, arriba, saldo, 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 ¿y dónde está la gente? ¡Vamos! 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 ¡Qué rico! ¡Tres unas por la del santo y... ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¿Quiénes están cumpliendo años hoy día? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahí se vienen los hermosos regalos y la cajita de cerveza para la cumpleyera con la madrina de hiera en Chamorro de Rosas ahí ven cabezando la prima Mayra ¡Eso! ¡Entrega de regalos! Mayra Castro Rosas acompañado de su enamorado Jean-Pierre Gozar y como dice ahí está la familia Chamorro de la familia Rosas ¡Gracias! Ahí también tenemos a Azulita Mamita ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! Ahí ven cabezando la cena ¡Dora! ¡Dora Rosas! ¡A tu ñaupa! ¡También tenemos una hermosa manta! ¡Llena de billetes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Real Selección! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Vaya Pierre! ¡Siempre con el equipo de sonido, Básar! ¡Ayer le hizo el acidente atrasable a Huancayo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahí están los varones, Guaplato! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigo mi estilo! ¡Dúlcete, túlcete, túlcete! ¡Ole los sombritos, ole los sombritos! ¡Vamos! ¡Vosa la vida, goza la vida! ¡Estamos sin antesar la celebración en día del padre! ¡Así que, un motivo más! ¡Para gozar, para celebrar! ¡Vamos, Goyorra! ¡Y así lo vamos a bailar y gozando! ¡Sonrías, sonrías, chicas! ¡Ellas son las chicas malas! ¡Ellas son las chicas peligrosas! ¡Vamos, vamos, señora Dora! ¡Rosas, Sastinhaupa! ¡Siempre por Vizcawa, Gabelita! ¡Tierra de Mercurio! ¡Basame el paso! ¡Basame el paso! ¡Ellas son las chicas! ¡Para sus hijos! ¡Para Giorno, Chamoro, Rosas e hijos! ¡Samuelito y Camila! ¡No hay chicas! ¡No hay chicas! ¡Sí, no hay chicas! ¡Alelty, Chamorro, Rosas! ¡Sin miedo! Y esposa, Sandra! ¡Están tomando parecen San Juan Carlos! ¡Ostos! ¡También se encuentra allá en España! ¡Para sus hijos! ¡Para Andair, Chamorro, Ostas! ¡Eso! ¡Y también salió a la mamita! ¡Luis Tatuñaupa! ¡Eso! Se nos ocupa de ser con nuestra amiga Mitano Sánchez Díaz La chinita Mitano es mucho cariño Aquí está el mando de la sensación Eso, dale, dale, échale ganas Así que la mano te guarda, ya se viene Gracias también a la orquesta Orquesta Real Selección de América Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos para la Marina Gerard Y el día de hoy, por supuesto, es el estadio automático Por un partido de doble, vamos a celebrar el día de hoy ¿Y está bien? Claro Y vamos a tener las palabras de agradecimiento De parte de la cumpleañera, madrina, la señorita Gerard Chamorro Rosas Seguimos entonces Yo quiero preguntar a la gente linda por ahí ¿Qué es lo que quieren bailar? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Las palabras también de agradecimiento a todos tus familiares A todos tus amigos también que se hicieron presentes Con los hermosos regalos, la cajita de cerveza y mucho más Ya se sentaron, no tocan Bueno, estoy muy, muy agradecida con los de las personas que tienen ese cariño Hacen de personas, los primos, los tíos Que desde lejos han venido para compartir este día tan importante Oye, muchachos Especialmente agradezco a mi prima, hermana Mayra Y como no hay orquesta Trabajando siempre con nosotros, con la familia Rosas Muchas gracias a todos No sé cómo les voy a agradecer Muchas gracias, los quiero a todos Y más que todo a mi madre Dorita Rosas Ya tenemos para el carro Por favor, acercáles y ascenso Muy bien musicales Tenemos un ándido de repertorio Ahí estaban las palabritas de Nesquimiento Desparte, la cumpleañera Y Madrina, también de la señorita Yeral Chamorro Rosas Gracias, cariño Gracias, cariño Gracias, cariño